¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os quiero enseñar las cositas que me regalaron y que yo me compré en la Blogger's Day de Expo Belleza 2015 de Sevilla. Si queréis saber mi opinión y que os enseñe las cositas que vi y que me regalaron y que compré, pues seguir viendo el vídeo. ¡Que empezamos! En primer lugar quiero comentaros que Expo Belleza es una exposición de productos de belleza, de marcas, de firmas de este mundo, de la belleza, y que se realiza todos los años en Sevilla, en el Palacio de Congresos. Y bueno, este era el logo de este año, que la verdad es que era muy chulo. Este era el primer año que llevo a Expo Belleza y la verdad es que me encantó, era enorme el Palacio de Congresos, estaba lleno de stands de este tipo. Y vamos, la verdad es que un grupo bastante grande de bloggers y estaba todo súper bien organizado. La organizadora fue Azucena del canal Jazz and Boteas Holly, que lo dejo por aquí en la cajita de información. Y la verdad es que lo organizó todo súper bien y todo salió muy bien y no sé, para mí, para ser mi primera vez, pues yo me lo pasé genial. Y nada, empezamos con los stands que visitamos. El primer stand que vimos fue el de Essie, nos enseñaron los nuevos colores de esta temporada y había unos colores súper súper bonitos. Me quedé con las ganas de llevarme a los unos porque estaba bastante bien de precio, creo que había ofertitas y demás que estaban mucho más económicos de los que estaban normalmente. Y bueno, a ver si nos os seguí con un mini esmalte de aquí y a mí me tocó este de aquí. Que es un verde menta, muy clarito y creo que es el tono Fashion Playground. Y no sé si me compré de otro tipo de esmalte porque, como sabéis, estoy con los de hiela que muero con ellos. Pero si me compro esmalte de otro tipo, creo que me compré de tipos así pequeñitos porque así le doy más uso y no se me van a estropear ni se me van a secar. Así que... y encima son más baratos. El siguiente stand que vimos fue el de Matrix y Matrix nos dieron unas muestras de su shampoo y su acondicionador que nos dieron dos pero yo ya he probado uno y me ha encantado. Huele súper bien, me dejó el pelo súper súper sedoso y como sabéis yo tengo las californianas y ya me estoy notando que de medios a puntas pues lo tengo bastante sequito y necesito mucha mucha hidratación. Fue esta gama de aquí así que me informaré dónde lo venden y demás porque me gustaría probarlo. Y también nos aseguraron con esta bruma hidratante de aquí, también de Matrix. Y el chico nos dijo que era como el último paso, cuando ya te has hecho las planchas o te has peinado y demás te echas un poquito en las manos y te das como si fuera un serum. Y dice que aporta hidratación, suavidad y muchas cosas. Todavía no lo he probado pero la verdad es que huele bastante bien así que estoy deseando probarlo. Lo que pasa es que tengo muchas cosas para el pelo y no me gusta ir cambiando tanto. Y nada, yo os diré mi opinión en redes sociales o en el blog o en algún favorito o que no me ha gustado y ya lo diré. Pasamos por muchos stands de productos de cabello y la verdad es que estoy muy contenta porque sobre todo los productos que nos han dado han sido para hidratar y para cabellos teñidos y es lo que yo tengo. Cabellos castigados y teñidos así que me vienen bien. Y en el siguiente stand fue el stand de Biotecna y tenía un stand super enorme y nos sequearon con unos productos de la marca Indola. Yo no tenía ni idea de esta marca, no lo he visto en mi vida pero la verdad es que para probar la primera vez pues han acertado de pleno con estos productos. Porque me ha tocado el shampoo y el acondicionador en spray pero para cabellos teñidos. El shampoo todavía no lo he usado pero el acondicionador en spray lo estoy usando ya, me lo he metido en la bolsa del gimnasio y os puedo decir que huele súper súper bien. Y eso, me desenreda el pelo, me lo deja súper suave. De momento en estos dos o tres días que lo he usado el acondicionador en spray me ha gustado bastante. El shampoo pues todavía no lo he usado, así que ya os contaré en un futuro. También pasamos por el stand de Ortodoncia Sevilla y me hizo mucha gracia porque nos estuvieron enseñando moldes e imágenes de los nuevos aparatos de ortodoncia que hay hoy en día. Y yo hace ya pues unos 5 o 6 años que me quité bien el aparato pero me sorprendió mucho ver estos aparatos tan novedosos. Pero también tenías la opción en vez de ponértela por fuera, por dentro del diente. Es decir que lo que es el alambre lo llevabas por el interior y no se te ve. Vamos, una cosa que yo no he visto en mi vida y cuando lo vi en el molde y demás, vamos, me sorprendió muchísimo porque es que supongo que será muchísimo más caro. Pero hay gente que no le apetece tener el Ortodoncia ahí visible. Entonces ahora hay la opción de tenerla por dentro y eso a mí me dejó, vamos. Y Ortodoncia Sevilla nos sequeó a todas las vloggers con una limpieza dental para hacernos en su clínica. Así que la próxima visita a Sevilla que haga pues acudiré. También pasamos por el stand de Belaogui y yo tampoco conocía esta marca pero es una marca bastante low cost pero que según me han dicho que son productos bastante de calidad. Es una firma italiana y también tenía perfumes de imitación pero perfumes de imitación bastante, vamos, que yo olía el de amor a amor y era clavado. Y encima vienen en tallas bastante grandes y creo que su precio eran de 5 euros 1 y 10 euros 2. Y bueno Belaogui fueron muy amables con nosotros, la verdad es que se portaron súper bien y nos regalaron tres productos. Uno de ellos fue este pintauñas de aquí, rojo, que la verdad es que no han podido acertar mejor con él. También me dieron este eyeliner de aquí en formato lápiz. Estos de aquí, de formato rotulador. Y la verdad es que lo veo bastante útil, tiene una formita bastante finita que creo que se podía hacer bastante bien. No lo he probado todavía así que ya os contaré. Por último nos dieron este labial de aquí, a mí me tocó el tono 10 y la barrita tiene la verdad que una forma bastante chula. Y me tocó este tono frambuesado de aquí. La verdad que la pigmentación es muy muy buena. No lo he probado todavía en los labios así que no puedo saber si la duración es bastante buena, pero el swatch pigmenta súper bien. Y no me huele a nada. Y el siguiente estar que fuimos fue el de Saler. Saler es una marca que conocía porque en mi pelucaría suelen usar este tipo de productos así que me sonaba. Y la verdad es que me gusta bastante el resultado y el olor era estupendo. Pero nunca me había dado por probar este tipo de champú. Así que con este voy a tener champú a una buena temporadita. Trae 300ml y es un champú con ácido y alurónico que restaura el pelo, que lo hidrata, lo limpia y lo acondiciona. Y también nos seguieron con este spray de aquí, que es un todo en uno. Es básicamente para reparar el pelo. Y me recuerda mucho al Unique One. Y lo que promete básicamente es eso, reparar el pelo, desenredar y hidratar. Os quiero enseñar también lo que nos dieron en la banda del lago. Era un estado súper súper precioso que supongo que ya habéis visto por Instagram. Estaba horna todo con la banda, estaba todo súper súper bonito. Y nada, el chico fue muy amable con nosotros. Y nos seguimos con estas dos bolsitas de aquí, que son ambientadores de la banda básicamente. Y yo los tengo metidos en el armario y huelen súper bien. Me han dicho que no sé si en Málaga hay una tienda de la banda del lago. Y tengo pensado esta verano ir a Málaga. Así que cuando vaya a Málaga probablemente me pase por la banda del lago porque me encanta, me encanta cómo huelen. Quiero que mis armarios huelan a esto para siempre. Otro stand que visitamos fue el de Sheikpong. Sheikpong creo que se llama, no sé. Esta marca la verdad es que no la conocía. Me sonaba de haber oído, sí, la crema que usa la Isabel Presley o algo así. La famosa crema antiarruga. Así que no, pero nunca he probado nada y en mi casa nunca me he probado nada de esta marca. Pero bueno, siempre está bien probar este tipo de productos. Y a mi madre pues ya puedo adelantar que le he vuelto loca. Y lo voy a empezar a usar ya. Me dieron la famosa crema Sheikpong. Que es la crema hidratante. Tanto para la cara, el cuello y el escote. Y es bueno, básicamente es una crema antiarrugas. Lo que he podido leer sobre ella es que es bastante untuosa. Y aconseja que si tu piel es mixta grasa que la uses solamente por la noche porque aporta mucha, mucha hidratación. También nos lo sé que ahora con una crema de mano. Con colágeno, esta de aquí. Y yo no sé vosotras, pero yo en invierno como que me envejecen más las manos. Me las noto más arrugaditas, más secas. Así que creo que me va a venir muy bien esta crema de mano. Y también Sheikpong me he seguido con este gel. Es un gel de baño que se puede usar tanto en la piel como en el cabello. Pero yo probablemente suelo usar en la piel. Y contiene lipoproteínas y colágeno. O sea, para no enjuvenecernos entera completamente. Tanto cara como cuerpo. Y el bote es este de aquí, que es bastante grandecito. Trae 400ml. Así que está bastante bien. Y nada, como estas cosas pues no las voy a sacar mucho en mis vídeos. Pues probablemente os hable de ellas en favoritos. O en que no me ha gustado. O en el blog o en redes sociales. Y por último, uno de los stands que más me gustaron fue el de Cover Mac. Era un stand bastante bonito. Y era una marca que no conocía para nada. Me estoy dando cuenta que vivo en una cueva y no conozco muchas marcas. Más allá de las que vea Mercadona, Primor y poco más. Y la verdad es que esta exposición me voy a ir todos los ojos a probar nuevas marcas. Y a ver que existen pues muchas marcas en el mercado que merecen la pena. No sé si conocen la marca Cover Mac. Yo no la conocía. Y por hacer una descripción personal, para mí me pareció como una Dermablend, pero con mucha más variedad de tonos. Y ya sabéis que a mí la Dermablend me tiene loca. Así que probablemente la probaré en profundidad y si me va bien me haré con ella. Sí que es cierto que el precio es bastante más carito. La base está en versión grande, está en una mini talla, es la Face Magic. Sería como la Dermablend de rostro. La Dermablend de rostro cuesta unos 15, 16, 17 euros. Y esta cuesta 30 euros. Y entre sus características os puedo decir que es waterproof, aporta una alta cobertura. Actúa como corrector, o sea que utilizando solo esto no nos haría falta corrector. Es totalmente modulable. Podemos aplicar de poquito a más conforme vayamos viendo la cobertura que queramos obtener. Como todas las bases que ahora mismo me gustan. Es no comedogénica, es hipoalergénica. Está testada oismatológicamente, etcétera, etcétera. Y tiene una alta variedad de tonos. El tono que me dieron a mí, a mí me lo probaron allí. Y el tono que me dijo la chica que yo tenía, el tono 6. Me la probaron en un trozo bastante grande de la cara. Y la verdad es que alucinante. Me encantó. Estuve todo el día, llegué por la noche a casa y la tenía súper intacta. Yo iba a la 1, 2, 3, Perfe de Bourjois. Y había sitios ya que apenas me quedaba base de maquillaje. Porque bueno, me toco, si te tocas la nariz y demás. Y apenas tenía base de maquillaje en muchas zonas. Pero en esta zona de aquí que me pusieron la base esta, estaba intacta. Así que estoy deseando probarla. Pero os quiero hacer un vídeo de primeras impresiones sobre esta base en específico. Así que si queréis verla más de cerca, pues dejádmelo en los comentarios. Y así lo grabo lo más pronto posible y no cuando yo quiera. Tiene falta de protección mente también. Y la verdad es que me ha llamado mucho, mucho la atención. Así que estoy deseando probarla porque ya sabéis que a mí la del Mable me tiene loca. Y si encuentro otra que, aunque sea un poco más cara, tenga una variedad de tonos mucho más variada, pues... Me dieron otras muestrecitas. Entre ellas, lo que más me llamó la atención fue que me dieron una muestra de los polvos sueltos. O sea, para sellar la base. Que no haría falta, según la chica, si tienes la piel normal, no haría falta. Si la tienes muy grasa, pues sí. Y pues para que probara los polvos sueltos, pues me dieron una muestrecita. Así que tenéis mucho, mucho cuidado para no desperdiciar ni un granito. También me dieron una muestra para la crema para las piernas, para eliminar las varices y demás. Y también me dieron una muestra del desmaquillante de ellos, de la misma marca. Así que eso, si queréis ver esta base en acción y más de cerca, yo estoy deseando verla. Así que lo grabaré sí o sí. Si nadie quiere verlo, lo grabaré para mí, para yo verlo. Pero si queréis verlo, pues dejádmelo en los comentarios y lo grabaré. Y por último, os quiero enseñar una cosita que me compré, que fue el cepillo Tanglin. Tanglin, sí. Fue el cepillo Tanglin, este de aquí, que venía de esta cajita. Y bueno, lo que promete este cepillo es desenredar, deshacer nudo. Es apto para extensiones. Es anti-increspamiento. Su tacto es suave. Y es apto para todo tipo de pelo. Tanto fino, medio, como rizado, liso. Y bueno, la particularidad del cepillo es que tiene tres alturas de púas. Y bueno, me llamó mucho la atención porque yo hace mucho tiempo que quería probar el Tanglin Teaser. Pero cuando vi este, que era súper similar al Tanglin Teaser, pero con mango. Digo, esto es mucho más útil. Porque el Tanglin Teaser, pues no sé, lo tenéis que coger por aquí. Que tenga mango, pues le da un plus. Y lo dicho, lo llevo usando desde el mismo día que me lo compré. Y me encanta, me encanta. Desenreda súper bien. He notado que me arranca mucho menos pelo que con otros cepillos que tenía. En Expos Belleza me costó 6,50€ y no sé cuánto vale su precio normal. Creo que es 2 o 3€ más caro. Y me comentaron que también lo venden en Maquillalia. Así que si estáis interesadas, pues sabéis que lo tenéis allí. Y nada, estos han sido mis regalos y mi mini compra de Expos Belleza. Y os aconsejo muchísimo a visitar el próximo año Expos Belleza. Porque está genial y ves marca nueva, ves novedades y yo me lo pasé genial. Así que desde aquí quiero mandarle un besito a todas las niñas que conocí y a las que conocía. Que sois todas un encanto. Que me lo pasé súper bien y que os quiero ver pronto, pronto, pronto. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, dedito arriba. Y si es la primera vez que veis mi vídeo y te ha gustado, pues puedes suscribirte en el botón de aquí más abajo que dice suscribirse. Y nada más, muchas gracias por verme y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!